Armando Davera Armando Davera Y en el bajo, en la primera voz El inconcultivo de Oscar Cavera Oscar Cavera Que se escuche el secreto del aguacate Para todo México y la América hispana Queda con todos ustedes En el frío Medellín Comenzamos A ver De mi corazón ¡Ale! 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 Y ahora ¡Ale! . ¡Bilough! ¡Gracias! ¡Gracias! Un regalo ¡Gracias! Un regalo, rezito ¡Vamos a descomender! Voy a salir al campeón ¡Hazul ser Luis Potosí! ¡Hazul ser Luis Potosí! Voy a salir a caminar Voy a salir a caminar Hasta salir a caminar Hasta salir a caminar Hasta salir a caminar Voy a salir a caminar A ver si fue con la sal Un carro de chico que vi Para el tiempo de pasear Voy como a una chava en una gris Voy como a una chava en una gris Para el tiempo de pasear Voy como a una chava en una gris 先z fuera Lo que os cuento las cosas me До haran Que tengo para ir Pero yo que quiero Por ejemplo pues Los corales son friskos Yo no vean Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Arriba y cruzas! ¡Gracias! ¡Epa! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 Ok, yo creo que vamos rápidamente, rápidamente Ayúdenme con sus palmitas arriba, dice A ver, a ver, que se ven las palmitas arriba, compadre Nos dijeron que aquí en el alto Son bien desgurrosos Que se ven esas palmitas Y si vemos muchas palmitas, nos vamos hasta las 7 de la mañana Eso es, vámonos, vámonos Vámonos rápidamente con algo A ritmo de zapatadito y ándale tu bingotito, compadre tu bingotito Con violencia Muy bien, muy bien ¡Papito! Y ya no me los quiero que sepa, como podemos hacer una noche Cuando amanecemos otra compadre, porque pa' todo me suena el bingote Y ya no me los quiero que sepa, pa' todo me suena el bingote Y ya no me los quiero que sepa, como podemos hacer una noche Prozada de aceite, porno a café Y ya no me los quiero que sepa, como podemos hacer una noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!